espacios para, no es que habrá una guerra mundial, pero genera un espacio de tensión que nos perjudica a todos. Ya el del barril de petróleo subió, está sobre los 70 dólares. Y eso va a disparar los precios de los combustibles, de las canastas familiares, afecta al mundo. Y esto es muy peligroso para la humanidad. Y ahí en Medio Oriente existe una tensión, un foco de tensión de manera permanente que yo voy a explicar más adelante. Que ojalá, pues que no continúe esta tensión y esta alzada de guerra de una nación como la norteamericana, que resuelva los problemas que tiene con su imperio de sangre y muerte, porque se creen los gendarmes, los dueños de la humanidad y del mundo. Fíjense que el único pasaporte del mundo que vale es el gringo. La única visa que vale es la gringa. La única ciudadanía que vale es la gringa. Y todo el mundo quiere irse para los Estados Unidos porque lo que más vale es el dólar. La moneda. El que no sabe inglés no puede trabajar en ningún lugar. pero hasta cuándo esto seguirá así? ¿Y hasta cuándo las naciones cómplices y los instrumentos entelequias como la ONU, la OTAN y ese grupo de instituciones parásitas van a permitir que el mundo se ve estremecido por guerra, sangre, destrucción y muerte? No hay que decir lo que ha pasado en Siria recientemente sobre los 500 mil muertos. Nadie habla de eso. Se han bombardeado hospitales de niños, matando a religiosas, religiosos, ancianos. Más de 14 millones de personas desplazadas de su nación. Y el mundo calla porque hay que cogerse la gracia a los gringos. El Papa Francisco llama a la oración, al diálogo, en su intervención de ayer a propósito de esta tensión entre Estados Unidos e Irán y todo lo que ha pasado ahí. Señores, en Puerto Rico, también fin de semana, un sismo de 6.6 remenió Puerto Rico. Se sintió hasta aquí. En 30 días en Puerto Rico ha temblado la tierra 664 veces. En 30 días. Reporta el Departamento de Sismología de Miami. Antes que eso, había el lunes, ayer en la mañana, 5.8. Derribó cinco viviendas en Huánica. No sé, señor director, si usted tiene ahí los videos que yo le envié, que ya salieron publicados, con todas las viviendas en Puerto Rico derrumbadas. La gente enviándonos reportes desde allá. En Borinquen. Cuando ustedes vean que está temblando la tierra en Puerto Rico, póngale atención a eso. Estamos colocados en el mismo trayecto, República Dominicana, de esta zona sísmica que permite, con el permiso de ustedes, que seamos vulnerables. Y le digo algo. Cuando uno ve este tipo de eventos, uno se da cuenta que tanto en Puerto Rico como aquí, no construyen las viviendas esperando, ni respetando esto, que debiera, como en Japón, en China, que ya están preparados, construyen viviendas especiales para evitar la mayor cantidad de daños. Y cuando yo estaba viendo las pobres viviendas en Puerto Rico, donde hizo, pues, esto, mucho daño, la mala construcción de todas estas viviendas, y no existen consecuencias tampoco, como en los países, totalmente, como en los países desarrollados, pequeños aludes de tierra y apagones, deslaves, deslizamiento de tierra, como ustedes lo conocen, se produjeron. Y hoy martes se sintió en Santo Domingo, aquí en la capital de la República, y en varias zonas del país, el Servicio Geológico de los Estados Unidos, y usuarios de la red social en Twitter, pues, dicen que los países más afectados, Bahamas, Islas Vírgenes, Británica, Dominica, están en el trayecto de lo que pudiera suceder, República Dominicana, San Martín, Guadalupe, Haití, Monserrat, Puerto Rico, San Cristóbal, Nieve, Islas Turcas, Icaicos, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, las Antillas, irlandesas, San Bartolomé, Antigua, Barbuda, y este se registró el más grande, a nueve kilómetros de Ponce, Puerto Rico, cuatro y veinticuatro se reportó, pues, el servicio de meteorología de allá, el centro sismológico, están trabajando de manera combinada, y lo grave es que nosotros no hay una especie de libreto para uno librarse de los terremotos, pero si hay una especie de punto de usted saber qué hacer, de saber tumbar la electricidad, tener agua potable disponible, tener linternas, tener velas, saber desconectar el sistema de gas para que no se produzcan explosiones, si usted tiene familias que están en diferentes puntos, ponerse de acuerdo en un punto, saber colocarse cuando está temblando la tierra y no le da tiempo de salir en un punto ciego, hay gente que va y se coloca debajo de la puerta y se le hunde, hay que tratar de colocarse en lo que le llaman, un triángulo, yo voy a traer mañana un video de esto para uno colocarse debajo de ello y que, pues, recibir el menor daño posible, y que, perdón, los ingenieros, sepan construir, pues, con estas previsiones, ya en estos tiempos, de todos estos daños que le hemos causado a la naturaleza, y la naturaleza está respondiendo a los daños que le hacemos. pues, ¡Gracias!